De repente eso pasa por no consultar de manera anticipada a nuestras organizaciones sociales para no tener este tipo de problemas. Tras registrar algunos bloqueos esporádicos en la ciudad del Alto y La Paz por algunos sectores denominados antivacunas, Roilán Mamani asegura que se debió consultar al pueblo antes de aprobar los decretos 4640 y 4641. Ha habido un error equivocado de nuestro hermano ministro de salud, donde no consulta, directamente lo lanza y por supuesto ya las organizaciones sociales se movilizan, pero también llamamos a todo el pueblo boliviano de que exista la conciencia social. La vacuna obviamente no es una obligación, pero es importante de que debemos vacunarnos para poder hacer frente a esta pandemia. Además de recordarle al ministro Ausa que sus acciones le cobrarán factura este próximo 22 de enero cuando se evalúe al gabinete ministerial. Todos los ministros, en este caso en especial el ministro de salud, bueno está pues en mira y en calificación también de las organizaciones sociales y por supuesto la última palabra también lo tendrá nuestro hermano presidente.